el último anuncio que van a ser como dos combinados de este Apple Event. Vamos a empezar primero por el nuevo chip, el nuevo procesador, el M1 Ultra, que es interesante porque, como hemos dicho, ya sabéis que ahora mismo Apple tiene cuatro procesadores en su línea. El Apple M1, que es el más básico, fabricado y diseñado por ellos. Luego el M1 Pro, después el M1 Max, que era el más potente hasta esta semana, que lo ha superado el M1 Ultra, que son dos M1 Max juntos. Con lo cual se duplica toda la potencia y todos los beneficios que tenía el M1 Max. Es muy interesante porque leemos en The Verge que este nuevo M1 Ultra de Apple pretende vencer a la NVIDIA RTX 3090, que es actualmente la GPU más rápida y la mejor GPU que puedes comprar. Me parece interesante que hablemos un poco de esto. Igual Apple no busca que sus equipos se utilicen para ciertas cosas. Igual están más planteados para productividad o para algunas aplicaciones específicas, pero igual sin quererlo son capaces de pasar por la piedra a todos los que están diseñados específicamente para juegos y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo veis esto? Pues bien, la verdad, a ver, yo creo que es bastante razonable desde que se presentaron los M1 que estamos delante de un nuevo paradigma. Nos hemos encontrado con procesadores. Sobre todo, yo me quedaría con el dato, no es que os he pesado con esto, pero me parece muy relevante. Me quedaría con el dato de potencia por vatio. Sí, de hecho, aquí vamos a ver una gráfica en el propio artículo de The Verge que compara la gráfica que salió del M1 Ultra en GPU. No hablo de CPU, sino en potencia gráfica. Y era capaz de llegar a la misma potencia que entendemos, porque Apple no dio nombres, pero se entiende que es una RTX 3090, pero con 200 vatios menos de consumo, que es una auténtica locura. Es fundamental incluso en equipos, obviamente es más fundamental en equipos en movilidad. En un MacBook todavía es más importante porque evidentemente vas hacia una batería, etcétera. Pero es muy importante. Y yo creo que Apple ha conseguido aquí, con este nuevo procesador, esta nueva arquitectura, con lo que ellos han montado, han conseguido tener su chiringuito cerrado, que es en lo que ellos se sienten muy cómodos y les permite tener esta optimización. Yo, desde que he probado cualquier configuración de M1, me ha funcionado siempre muy bien. Muy rápido, muy estable y sobre todo con un consumo energético inferior. Y hablo especialmente de los portátiles con menos consumo de energía. Se nota desde el minuto uno y me parece que han dado en el clavo. Lo hablábamos ya, recuerdo en alguno de los podcasts finalizando el año, que decíamos, probablemente una de las innovaciones del año nos han parecido los M1. Esto no es más que rizar el rizo y es un M1 para profesionales, para cosas extremas que, insisto, esto no es para que te lo compres tú. O sea, si te quieres comprar, te lo compras. Pero que no es para hacer cosas que hacen la gente terrenal. Esto es para editar en Apple ProRes a 4K 60 frames y hacerlo 27 vídeos a la vez, ¿sabes? O sea, es una cosa muy salvaje y yo creo que han hecho un muy, muy buen trabajo Apple. Bueno, tiene narices que en tan poco tiempo Apple se ha convertido en el fabricante que mejor hardware hace de esto. O sea, en muy poco tiempo. O sea, creo que es indiscutible. O sea, creo que a nivel de procesadores le ha pasado la mano por la cara a Intel, le ha pasado la mano por la cara a AMD. Ahora estamos viendo ya que esto es equivalente a NVIDIA. Bueno, Carlos, me pareció leer que Apple, o sea, que Intel precisamente había fichado a uno de los ingenieros de Apple responsables del M1. Bueno, pues seguro. Es que ahora tienen que haber movimientos en el mercado. No puede ser, pero es que tú imagínate que esa gente lleva dominando con mano de hierro las últimas dos décadas desde que hay prácticamente ordenadores portátiles y demás, ¿no? O sea, más o menos 20 años o algo más. Pero ya le ha llegado Apple y en 3-4 años te ha sacado un hardware y unos que son mucho más potentes, son más eficientes que fabricantes que llevan haciendo esto un montón de años. ¿Y por qué pueden hacer esto? Y por eso son tan peligrosas y tan potentes las tecnológicas. Bueno, pues porque tienen una capacidad de inversión en investigación y desarrollo absurda. O sea, tienen el dinero infinito, el dinero por castigo y se pueden permitir el lujo que en muy pocos tiempos desarrollar productos que hay otras compañías que han necesitado décadas o lustros para poder llegar a eso. No sé, esto también me hace ver que Apple va a seguir siendo muy fuerte en un futuro con, otra vez, con metaversos y demás porque se habla mucho de dónde vamos a estar, ¿no? En un futuro y cómo va a ser la plataforma. Pero lo que está claro es que había jugadores muy importantes que van a tener que hacer el hardware. Se habla mucho de esto, ¿no? De Intel, de los NVIDIA que están muy bien posicionados para este futuro de cómo será el Internet 3.0 y Apple con estos procesadores, aunque no estén pensados para eso, pues oye, en esto que está a tocar en los próximos 5 o 10 años están cogiéndose una muy buena parrilla de salida, ¿sabes? O sea, están sentando muy bien las bases que a nivel de hardware están teniendo unos productos que son extremadamente potentes que serán muy necesarios para poder estar en este tipo de lugares, ¿no? Que en un futuro veamos. No sé, o sea, están haciendo para mí una auténtica locura con los procesadores. Yo fui de los que dije que el año pasado me parecía uno de los lanzamientos del año sin lugar a dudas el M1 y este tipo de procesadores no hacen más que constatarlos, ¿no? No sé cuál va a ser su techo. Yo lo que quiero ver es la competencia. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué va a hacer Intel? Tiene que mover ficha. Claro, sí, Intel ya está, vamos, 100% locos perdidos todos en Intel para ver si consiguen, si quieren igualar estas cifras, ¿no? Que es complicado, entiendo. El tema aquí es el de siempre. ¿Por qué Apple hace esto? ¿Porque son más listos que el resto? Puede ser. ¿Pueden tener más dinero que el resto? Puede ser. Pero sobre todo porque están haciendo un hardware, están haciendo un procesador para su hardware y para su software. Punto pelota. Es que así, obviamente, o sea, tienen esa ventaja competitiva. Es lo mismo que el iPhone. ¿Por qué las 15 billones que están buenas? ¿Porque son mucho más listos que Qualcomm? No, porque están haciendo un procesador para un hardware que correrá su sistema operativo que está optimizado para ese procesador y para esa arquitectura. Punto pelota. O sea, es extremadamente más fácil, y no les quito méritos, tienen todo el mérito del mundo, pero es extremadamente más fácil que tú hacer un procesador para 27 teléfonos que va a correr con un sistema operativo de terceros personalizado por cuartos. Y claro, tiene una complejidad enorme, ¿no? No es que Intel y AMD sean tontos. Es que Intel y AMD hacen procesadores para HP, para no sé quién, para el de la moto y para el de más allá, ¿no? Entonces ahí Apple, la jugada maestra de Apple ha sido su hardware, su software, su hardware, su software. Todo en casa. Es un ecosistema cerrado. Eso tiene cosas malas. Nunca va a ser algo, o sea, nunca van a conseguir que todo el mundo pase por el aro porque siempre habrá gente que no querrá estar dentro de un ecosistema cerrado. Ahora bien, eso les da la ventaja competitiva de poder montarse estos circos y que vaya todo tan bien y estén a este nivel. De hecho, vamos a pasar directamente a hablar del Mac Studio, que es el equipo en el que vamos a poder probar este M1 Ultra. Y precisamente todo va en eso que está diciendo Jaume, incluso más allá, ¿no? Porque hasta ahora teníamos como producto más top de Apple, ¿no? En este mercado, digamos, del ultra rendimiento, pues a su Mac Pro, ¿no? Su Mac Pro era un equipo que en sus configuraciones más altas, pues tenía evidentemente procesadores de Intel, Xeon, con gráficas súper potentes y a lo mejor era una configuración de hardware que fácilmente superaba los 6.000, 7.000 euros, muy enfocada a profesionales y que además, y que además, que esto es importante, era una plataforma para profesionales que tú podías, digamos que era modulable. Es decir, tú podías a lo mejor cambiar la RAM o añadirle otro módulo o ese tipo de cosas, ¿no? Y sin embargo, Apple lo que hace es, ojo, que no quiere decir que no vaya a haber Macs Pro, que de hecho Apple dijo en el evento que iba a haber en un futuro un Mac Pro y que ya hablarían de él, ¿no? Pero lo que hace es poner sobre la mesa esto, un Mac Studio, que es precisamente un dispositivo en el que prácticamente casi cualquier profesional del mundo, no necesitaría más, pero lo cierra. Es decir, ya no hay modulabilidad, ya no puedes ampliar RAM ni nada de nada, te quedas con el pack, te metes en el ecosistema Apple y te encierras todavía más en esta burbuja, ¿no? De la manzana gordita, que es muy interesante, la verdad. No sé qué os parece ya más allá de esto el Mac Studio como tal. A mí me flipa, a mí me flipa, de verdad te lo digo. Me parece increíble. Antes lo decía Yamba, que no es para todo el mundo. Ahí vemos el precio, 2.329. La configuración con el M1 Max, ¿no? La básica. Y 4.600 con el M1 Ultra. Sí, de partida, ¿eh? El otro día hice una simulación y es fácil calentarse y que te cueste 7.000 o 8.000 euros, ¿eh? Pero fácil. O sea, no tienes que hacer nada, pero fácil. O sea, si lo quieres comprar con un uso práctico, o sea, yo del rollo, venga, vamos a jugar. Luego, si queréis, configuramos uno. En plan, para nosotros, del rollo, venga, un ordenador que me dure 5 o 6 años, rendimiento máximo, se te calienta. Pero me parece increíble. Yo, a título personal, lo de la modularidad entiendo que tiene muchísimo sentido, pero también juegan con eso. O sea, desde partida vas a tener que ser bastante agresivo con la configuración del equipo para hacerte con él. Pero dejando eso de lado, me parece un equipo muy estético. Me parece que tiene los puertos que necesita, que tiene la potencia sobrada para poder dedicarte a cualquier cosa. Y luego también juega con un componente que, por norma general, este tipo de equipos siempre estaban escondidos, ¿no? Tú ibas y estabas debajo de la mesa. Tiene un diseño lo suficientemente atractivo para poder ponértelo encima de la mesa, que además sea visualmente bonito, con un monitor que le acompaña. Bueno, le han dado un giro pro a nivel estético y con potencia que te va a sobrar. A mí me gusta muchísimo. De todo lo que presentaron, sin lugar a dos, fue lo que más me gustó. Que, de hecho, claro, estamos hablando de la versión básica que tiene un M1 Max, que de básico tiene poco, porque hace tres meses flipábamos con el rendimiento de este M1 Max. Igual a algún usuario le entra esa disyuntiva de, oye, por 2.300 euros, 2.300 euros, que es un precio alto, pero no está nada mal, tengo un M1 Max en este Mac Studio, ¿no? ¿Me merece la pena esto o me voy a un MacBook Pro con un M1 Max, que a lo mejor la configuración se va a casi 4.000 euros, ¿no? 3.700, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. O sea, ¿qué recomendaríais, ¿no? A este tipo de usuario? Bueno, esto depende mucho del uso que le vayas a dar. Yo particularmente siempre me quedaré con el MacBook Pro porque para mí esa agilidad y esa versatilidad de tener un portátil, pero por mi estilo de vida. Yo estoy todo el día arriba y abajo, eventos, presentaciones, viajes. A mí me da una agilidad brutal. Yo aquí en mi mesa del despacho podría, de hecho, llegué a tener incluso una configuración con una pantalla y la quité. O sea, el portátil a pelo, ¿no? Porque me parece tan práctico y tan cómodo que yo particularmente prefiero eso. Obviamente, siempre tendrás un puntito más, ¿no? Probablemente de potencia con este estudio, el rollito del diseño, etcétera, etcétera. Si vas a montar, pues oye, un despacho, una oficina de un lugar que va a estar cara al público, que va a ser seguro siempre en el mismo sitio, pues creo que tiene mucho sentido. Pero si no, yo particularmente siempre optaría por un MacBook Pro. Me parece una opción mucho más ágil en los días que corren, ¿no? Y luego siempre, si un día quieres conectarlo con un monitor, tampoco tienes problema, etcétera, etcétera. Pero bueno, entiendo que es una duda, ¿no? Y aquí el tema está en que este Mac Studio, claro, esto no es un Mac Pro, pero tampoco es un Mac Mini. O sea, esto es un nuevo concepto. Exactamente. Pero desde la perspectiva de que, de hecho, es mucho más un Mac Pro que un Mac Mini. El Mac Mini siempre ha sido un producto pensado para usuarios normales, aunque algún profesional lo podía usar con un Mac Mini un poco enchetado. Hasta la puerta de entrada a Mac OS, porque era el dispositivo más económico. Efectivamente, pero yo, muy poca gente de forma profesional usaba un Mac Mini, aunque se podía llegar a usar, pero creo que no. La mayoría de ellos, pues, o los más profesionales usaban un Mac Pro, o si no, un iMac, ¿no? O incluso los MacBook Pro. Pero usar un Mac Mini era raro. El Mac Mini incluso tenía a veces funciones de centro multimedia, incluso, si me apuras, ¿no? Que es algo muy del gran público y de un uso poco intensivo, ¿no? Este Mac Studio viene otra cosa, no tiene nada que ver. O sea, se asemeja mucho más a un Mac Pro, es un producto muy profesional, más potente que el 99% de los PCs que te vas a encontrar en el mercado y es otra movida totalmente distinta. Pero sí comparte lo mismo que el MacBook Pro, que son herramientas pros para poder trabajar a todos los niveles, para profesionales de muchas industrias. O sea, esto no es para ver Netflix. Esto te da un paradigma enorme delante, ¿no? El MacBook Pro a día de hoy es un bicho, es un producto espectacular y este Mac Studio es lo mismo en otro factor de forma. Pues nada más que añadir por mi parte. Coincido, ¿eh? Y ahora sois vosotros los que podéis participar también con nosotros en este podcast y dándonos vuestra opinión, ¿no? ¿Cómo veis este producto? ¿Creéis, como dice la propia Apple, que este Mac Studio es un golpe sobre la mesa, ¿no? Es un producto perfecto, ¿no? Para cualquier profesional o semiprofesional del mundillo. ¿Cómo lo veis? ¿Sois potenciales compradores? ¿Preferís un MacBook Pro, en este caso, como prefiere Jaume? No sé, nos lo podéis dejar en comentarios. Es un golpe sobre la mesa. Lo que decía antes, que la han puesto encima de la mesa. Que esto no es un... Qué bueno, qué bueno el juego de palabras, es verdad. Mira, aquí veis el eslogan de la propia Apple. Está sobre la mesa. Antes un producto tan potente era feo, lo escondías, lo tenías fuera. Ahora no, está encima de la mesa, al lado de un monitor. Fantástico, ¿eh, Carlos? Pero Apple siempre ha tenido productos para enseñar. Sí, siempre. O sea, es uno de sus principales... De hecho, en la época de Steve Jobs, de los inicios, él pedía que incluso las partes interiores de los ordenadores que no se ven fueran bonitas. Las partes interiores. Lo exigía a sus ingenieros. O sea, partes que nunca va a ver el usuario, tienen que estar bien terminadas y tienen que estar bien hechas. O sea, ha sido un mantra de Apple de toda la vida. Aunque no se vea, da igual. Tiene que estar bien hecho. Tiene que estar bonito. Esto es como un coche. Que abres el capó y lo veis. Madre mía. Madre mía, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué habéis hecho? Al más de cántaro. O qué bonito. O qué bonito. Eso es.